El viceministro del régimen interior Nelson Cox ha dado a conocer que hay cuatro imputaciones policiales ya contra cuatro efectivos de las fuerzas del orden por el motín policial del año 2019. La autoridad de gobierno dijo que estos son los primeros cuatro de 27 policías que están siendo investigados. Denuncias que han sido presentadas por el tema del motín policial han sido efectuadas por el viceministro Pelagio. El día de hoy empezamos con el primer juicio oral, el primer proceso ante las 26, 27 que están aperturados, que están continuando todavía. Eso se está manejando a través del viceministro del régimen interior y en función de la documentación que ha sido acreditada, de la prueba que ha sido presentada, desde luego que los tribunales policiales van a hacer el juzgamiento pertinente a cuantos efectivos policiales han sido denunciados por ser partícipes del motín. Eso continúa y en función de eso vamos a encontrar mayor documentación que corresponda para el ámbito penal, seguramente se va a hacer ya la derivación pertinente. ¿Dónde empieza el juicio oral? En Cochabamba el día de hoy empezó el primer caso, son cuatro que están ya con acusación de la fiscalía policial y de acuerdo a eso seguramente gradualmente se van a ir presentando todos aquellos que han sido denunciados. Son varias faltas disciplinarias que han sido identificadas contra los más de 26 efectivos policiales y ese criterio se está manejando a través de las fiscalías policiales para poder ampliar las acusaciones porque hay vinculaciones también con hechos que no solamente son disciplinarios, que son de índole penal. Entonces esos elementos están totalmente diferenciados en estos 27 casos que son a nivel nacional en Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y que se está haciendo el acompañamiento con el Ministerio de Gobierno. A raíz del motín policial, la utilización que se ha efectuado de nuestra institución de la policía boliviana por algunos efectivos es que ha sido presentada la denuncia el pasado 2020. Estamos aquí en los estudios de Giga Visión en Santa Cruz con el doctor Andrés Richter que es abogado del grupo Sion con quien vamos a conversar en las últimas horas. Una sala penal ha determinado, ha ratificado más bien la detención preventiva del señor Eduardo Canelas, una persona acusado, procesado, investigado por el delito de estelionato y estafa agravada. Doctor, buenas noches, bienvenido a esta entrevista. Buenas noches, Junior, buenas noches a todos los telespectadores. Bueno, como bien usted lo dijo, el día de ayer la sala penal primera del Tribunal Departamental de Justicia, actuando como Tribunal de Alzada, resolvió por confirmar la extrema medida de detención preventiva por los graves delitos de estafa agravada y estelionato en contra de Marcelo Eduardo Canelas Méndez. De igual manera, con relación a los otros dos imputados que son padres de esta persona, Carlos Alberto Canelas Tardío y Ruth Méndez Rivero de Canelas, se confirmó las medidas sustitutivas con fianzas de 250 mil bolivianos para cada uno. Pero lo importante del tema, Junior, es que ayer salieron nuevos indicios que demuestran no solo la probabilidad de autoría de los tres imputados, sino de que la sala penal pudo actuar de manera correcta y evidenciar que existían los suficientes indicios de que los tres imputados eran con probabilidad autores de los delitos de estafa y estelionato. No nos olvidemos que este hecho se desprende por un compromiso de compra y venta que se realiza en el año 2016, se perfecciona en el año 2017, y durante el año 2017 y 2018 el grupo Sion estuvo entregando distintas sumas de dinero hasta llegar al monto de 3 millones de dólares. De manera posterior, estas tierras, durante las investigaciones nos enteramos de que eran tierras fiscales, eran tierras de un municipio de Cochabamba, es decir que estas personas incurrieron en el delito de estelionato, incurrieron en el delito de estafa agravada, además que ellos ya desde el año 2015 sabían que estos procesos estaban, que estos terrenos estaban en proceso en el Tribunal Agroambiental. Entonces, obviamente se determinó el dolo, se determinó el desplazamiento económico, y bueno, esto hay que agradecer la actitud que tuvo el Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior, en este caso la Sala Penal Primera. Lo que corresponde de manera posterior, vamos a ampliar denuncia por el delito de tráfico de tierras, vamos a citar a otras personas, y obviamente el Ministerio Público está actuando en base al principio de objetividad, y en cuestión de máximo 3, 4 semanas es posible que ya se disponga una acusación formal, que es lo que corresponde en derecho. En el caso no puede quedar en la impunidad. ¿Quiénes son los denunciados, los investigados? Hay detenidos, el señor Marcelo Eduardo Canelas está ya con detención, pero usted dice que hay otras dos personas también que están siendo investigadas por estos delitos. Evidentemente, el señor Marcelo Canelas es el que está detenido de manera preventiva, pero su señor padre, Carlos Alberto Canelas Tardío, y su madre, Ruth Neiza Méndez Rivero de Canelas, también fueron imputados porque son las personas que también se beneficiaron con este desplazamiento económico. Es decir, están imputados padre, madre e hijo, y obviamente todos los indicios determinaron la probabilidad autoria, y la sala penal confirmó este extremo, confirmó la extrema medida con relación a Marcelo, y obviamente por lo que la ley determina de que no procede la detención preventiva contra personas mayores de edad de 65 años, es que estas personas se vieron beneficiadas con medidas cautelares menos gravosas, como ser el arraigo y la presentación, arresto domiciliario y una fianza de 250 mil bolivianos. ¿Cuánto habría pagado el grupo Sion por estas 20 hectáreas en Cochabamba? Me dice usted que al finalmente sucede que resultaron ser tierras fiscales. Evidentemente resultaron ser tierras fiscales, está certificado. Es más, la matrícula con la que se vendió a la fecha está anulada, y el grupo Sion pagó y está demostrado el desplazamiento económico por 3 millones de dólares, los cuales se hicieron gas. Los señores Canela, desconocemos dónde fue a parar este dinero, y obviamente en el transcurso del proceso se están realizando las investigaciones, se están esperando los informes de la ASFI, para ver qué otras personas hubieron y tuvieron recepción de este dinero, monto de la estafa. Muchas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros esta información. Muchísimas gracias, Junior. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz decidió admitir el recurso de acción de libertad que fue planteado por los abogados de la juez del municipio de Cabezas, Janet Castro, lo que significa que la autoridad jurisdiccional se va a defender en libertad. Esa es la doctora Janet Castro y su oficial de diligencia. Sí, ella mantiene su libertad, ¿no?, y se va a acudir al control. Aduana informa, del 5 al 12 de julio. En Santa Cruz se realizaron tres allanamientos, comisando leche en polvo y artículos de aseo personal. En Betanzo se intervino cuatro camiones con bebidas alcohólicas en La Paz, se interceptó cuatro camiones con rollos de tela en los arenales de Villamontes, se interceptó un camión con varios tipos de bebidas sin registro de internación. En Roboré se comisaron tres camiones con 75 toneladas de cerveza, que posteriormente fueron destruidas. La Aduana Nacional comisó 243 millones de mercancía de contrabando en el primer semestre del año. Unidos contra el contrabando, la Aduana Nacional trabaja por ti. Palabra cumplida. Llegaron más vacunas a Bolivia. Una gestión eficiente a través del mecanismo COVAX permitió la llegada de más de un millón de vacunas Johnson & Johnson. En otro arribo, al aeropuerto de Cochabamba, y luego de una exitosa gestión con el gobierno de China, llegó un nuevo lote de vacunas, Sinopharm. Con la llegada de estos nuevos lotes, la aplicación de vacunas está garantizada. Vacunate, el gobierno nacional cumplió, cumple con tu parte. Unidos contra el COVID, vamos a salir adelante. Braseiro, el rodicio, finiza y variedad para el paladar más exigente. Visítanos en el segundo anillo de la Avenida Santa Cruz, número doce sesenta y uno. Reservas y ahora con pedidos para delivery. Al tres cincuenta y cuatro cuarenta diez. Tres cincuenta y cuatro cuarenta cero cero. Braseiro, el rodicio. Búscalos en Facebook como Red Gigavisión. Sigue nuestra página día a día con lo más actual en noticias. Facebook.com, Red Gigavisión. Llegó el momento perfecto para tomar un descanso. Viaja al destino de tus sueños y págalos en veinticuatro cuotas mensuales sin interés. Te presentamos Amas Cuotas. La excusa perfecta para volar. Solo necesitas tu carnet de identidad. El último comprobate de pago de servicios básicos y no contar con antecedentes negativos en el sistema financiero nacional. Fácil de acceder con aprobación inmediata. Para mayor información y requisitos, visita nuestras oficinas o comunícate con nuestro call center. ¿Estás listo para volver a volar? Amazonas, soñemos juntos. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT. Festejamos los doscientos doce años de la paz a lo grande. Estuvimos en Viaja, beneficiando a veintidós mil doscientos cuarenta habitantes con instalaciones de gas domiciliario. Entregarles estas redes de gas, que bien se lo merecen nuestras hermanas y hermanas de Viaja. De allí nos fuimos hasta Guanay e invertimos más de cuatro millones de bolivianos. En Guanay podrá gozar de este servicio básico, como él es el gas natural. En La Huachaca se consolidó la instalación de gas para más de cuatrocientas treinta y cuatro familias. Vamos a seguir impulsando este tipo de emprendimiento para atender los domicilios de cada uno de los bolivianos. Y el sábado inauguramos la estación ciento cincuenta y cuatro para el municipio de Copacabana. ¡Felicidades La Paz! YETFB, garantía de futuro. En las últimas horas se ha hecho público un caso que involucra a una persona reconocida en el medio. Un hombre de sesenta y ocho años de edad que hoy ha decidido romper el silencio, contar su verdad y referirse a todo esto que viene viviendo durante los últimos años. Se trata del señor Luis Lucas, una persona de la tercera edad que sostenía una relación sentimental con una mujer de cuarenta y cuatro años, es decir, una diferencia de más de veintidós años. Se ha dicho muchas cosas en las últimas horas respecto a esta situación. Don Luis Lucas, que además es conocido en el medio porque es el representante. No voy a la entrevista todavía, voy a la nota. Que es el representante de una importadora de medicamentos, es decir, un hombre que tiene una larga trayectoria en este tema de la importación de insumos médicos. Hoy habló con nosotros, dijo que se están diciendo muchas cosas de él en las redes sociales, en los medios. Se lo acusa de haber golpeado a su expareja, una mujer que le lleva, o que más bien tiene veintidós a veintitrés años menos que él. Pero bueno, vamos a escucharlo y vamos a escuchar su testimonio. En el agosto del 2018, me viene y quiere hablar conmigo y me dice que si hay la posibilidad de que su ex marido venga a trabajar acá. Por Dios, por más que ella lo niegue. Siempre le dije vos y yo lo sabemos. ¿Estás mal? Le digo, ¿qué te pasa? ¿Que ya me quieren botar de la casa? No fue, no fue. Se sintió peor. Ahí entró una guerra peor. Y me dio un paro. Le soy honesto. La vi la muerte. Solo le pedí a mi hijo, métanme rápido, yo que me muero. En ese momento me intervinieron, me pusieron dos estén. Estuve en terapia, salí rápido a la clínica. Volví acá, me trae a mi hijo, al médico. Me sube y me recibe arriba de ella. En vez de decirme como estoy, si está bien, me ataca. En mi oficina y me dice, mira, si te hubieras muerto, tus hijos me sacaban a patada. Puche, de ahí casi me da otro paro, digo, por Dios, ¿dónde estamos? Qué bárbaro esta señora. Luis, ¿cuántos años tiene usted y cuántos años tiene la persona que era su pareja? Yo tengo 67 años, la pareja tiene 44 años. Ahora, ¿cómo ve usted? Ella presentó una u otra denuncia contra usted, lo acusó de violencia física, psicológica. ¿Cómo ve usted? ¿O qué hay detrás de todo esto? Es la ambición. En agosto del año pasado, perdón, mi vida ya corría peligro arriba y decido instalarme en el depósito. Te deja el cuarto y se va al depósito de su casa, de su casa. De mi casa, todo esto es casa mía. Bajo abajo por seguridad y en ese momento todavía yo no cerraba esta puerta, ya tenía acceso por aquí. Y era un drama. Sentía peligro, ya sentía acoso, ya sentía mucha más violencia y ya no aguantaba. Hasta sentía mucho temor. Hasta el extremo de que tenía mucho miedo. Usted viviendo en un depósito, es decir, ¿trabajó toda su vida para terminar en un depósito? Para terminar en un depósito. ¿Sintió usted, se siente usado, es decir, una persona tan joven al lado suyo, usted casi 68 años, ella 40 y algo? Es decir, al final usted cree que la mujer solo se acercó a usted por dinero, que quería sacarle sus bienes. Pero de mi parte jamás violencia o alguna cosa. Ella me denuncia en el mes de noviembre. Me denuncia por maltrato, por golpes y me quiere sacar de mi casa. ¿Usted cree que detrás de estas denuncias ella quería quedarse con todo lo que usted logró construir, o sea, con su dinero, con sus bienes? Definitivamente, porque en su momento le ofrecí que salga por la puerta grande. Le ofrecí todo. Está en la prueba. Con mucho cariño. Anda por la puerta grande, te doy casa. Después vino con unos papeles ofreciendo que quería esta cantidad de plata en 24 horas se va. ¿Cuánto le pidió? 150 mil dólares. ¿Por qué? ¿No tienen hijos? No. Que no son casados. No somos casados. Ella ya tenía ahorros, recursos. ¿Qué hizo a su lado? Sí, y lo rechazó. Le ofrecí, vino mi yerno, me ofreció para salir del problema que tenía. Pues no voy a mentir, yo fue a ver un departamento en La Palma y lo rechazó con unos pesos más encima. ¿Usted le iba a dar un departamento? Sí, mi yerno me ofreció, me lo paga cuando quiera. Me dice, don Luis, un hermoso departamento en La Palma, doble piso, lo fue a ver y dijo, no, si en la zona norte, en Lurugó, todavía lo podemos charlar. En esta empresa, yo he sido, desde que murió mi señora, he sido de todo, ¿me entiendes? A pesar de eso, de mi lucha. Yo tengo una entrada únicamente, no puedo, no tengo acceso a mi casa, no tengo acceso, no tengo baño. Yo único para bañarme, para entrar a un baño, un baño chiquito. Y para bañarme, tengo que ir acá al lado, que alquilé al lado, para bañar todos los días, tengo que recortir, recortir. ¿Pensó terminar así a sus 67 años, don Lucas? Por Dios, mis hijos lloran y sufren, de verdad que no tienen. Es de película esto, es de película. No tiene, no tiene razón de ser. ¿Y el error será haberse enamorado de una mujer 22 años más joven que usted? Mmm, puede ser, pero no sé, creo que hubo otras cosas extrañas. Yo soy una persona que pienso y todo lo digo. No es que haya fallado, intenté varias veces dejarla, pero bueno, puede que sea, no sé, un sinnúmero de hecho. A veces creo que uno se equivoca y ahí lo está pagando uno. Pero no es justo, no es justo una persona que le entregue todo. Ahora, ella habla de violencia. Usted tiene 67 años, veo que tiene un bastón que se ayuda. Tengo pronto los meniscos, están los documentos. Pero además ella tiene 44 años, es decir, me imagino que la edad de ella le da mucha más posibilidad de, no solamente de juventud, sino de fortaleza, ¿no? Sí, correcto, le da mucho más. ¿Nunca ha tenido usted una denuncia de violencia, de agresión a alguien? Nunca, jamás. Tengo otras historias de tremenda. Por favor, qué violencia voy a hablar. Luché con una hija, 20 años, con cáncer, a una hija que amaba, que era una mujer. Las respeto y las amo a las mujeres. Vengo una madre extraordinaria. Tuve una mujer extraordinaria. Y tengo hijas extraordinarias. Y tengo, la mayoría de mis nietas son mujeres a las cuales amo. Y esta señora me las cortó que la vea. Vean ustedes, es la versión, la declaración de don Luis Luca, un hombre de casi 68 años de edad, que se ha referido a lo que ha sucedido con su expareja. Nos ha pedido poder hablar, teniendo en cuenta que se vienen diciendo una serie de extremos respecto a esta situación. El señor dice que es un hombre que tiene, un hombre que cuidar y por lo tanto quiere hacer este tipo de aclaraciones. Estamos aquí en los estudios de Llegavisiones Santa Cruz con la doctora Carmen Arista, que es abogada del señor Luis Luca, con quien vamos a conversar. Doctora, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, primero que nada nos hemos visto en la obligación de acudir a los medios, así que muy agradecida con el espacio. Sobre todo porque una institución tan importante como la Casa de la Mujer ha decidido sacar la imagen del señor Luca, indicando una serie de falsedades en las cuales aseveran que el señor Luca, mediante algunos artificios y artimañas, había mandado a una víctima a Palma Sola. Cuando es una situación totalmente alejada de la realidad, como has podido evidenciar. A su expareja, ¿no? A su expareja. El señor Luca, a través de todo este tiempo que ha sufrido violencia, por medio del auxilio que le dan sus hijos, al verlo viviendo ocho meses en un depósito, decide hacer esta denuncia. Denuncia que aplaudo, porque realmente sí hemos avanzado con celeridad, como debería ser en absolutamente todos los procesos, pero ha sido porque le hemos dedicado tiempo, días enteros de trabajo, para que se cumplan con todas las directrices y, bueno, se han cumplido, se le ha otorgado medidas de protección y se ha podido llegar a que, bueno, a que la señora se la detenga en Palma Sola y que el señor, bueno, lastimosamente todavía está atravesando una situación de como un estrés postraumático de que no quiere ingresar todavía a la casa, se niega, quiere que una autoridad sea quien le permite el ingreso. O sea, él sigue durmiendo en el depósito donde decidió dormir después de los problemas que surgieron con su expareja. No es que decidió, ¿no? Ha sido desplazado con hostigación, revictimización y un montón de situaciones que lo han llevado a prácticamente encerrarse en el depósito. Si al señor Luca le da un infarto dos, tres de la mañana, es imposible auxiliarlo, no hay ingreso al depósito. Es en razón de eso que los hijos, viendo esta realidad, a personas no sé, porque además lo tenían completamente aislado de la comunicación con los hijos, pues, verse con los hijos era algo prohibidísimo, se ha perdido gran parte de sus nietos por esta relación. Entonces, deciden instaurar la denuncia y el señor, al ser un adulto mayor, el Ministerio Público le otorga medidas de protección. Y es la misma, ahora imputada, quien incumple las medidas de protección, se burla de la autoridad, bajo qué circunstancias no sabemos, tal vez algún tipo de protección policial y demás. Ahora, usted hace algunas observaciones respecto a la Casa de la Mujer, ¿qué ha pasado allí? La Casa de la Mujer, en primera instancia, se apersona en la audiencia de medidas cautelares. Me extraña, la verdad, porque en su momento la señora, ahora imputada, instauró una denuncia en calidad de víctima. Denuncia que ha sido rechazada y ratificada. Pero, en esa denuncia donde estaba en calidad de víctima, en ningún momento la Casa de la Mujer se apersona para hacer un apoyo. Pero, en esta denuncia, en la cual un adulto mayor es la víctima, aparece en la Casa de la Mujer con cuatro funcionarios, vestidos con poleras de la Casa de la Mujer. Incluso había una ciudadana colombiana con su esposo y demás con poleras de la Casa de la Mujer. Hacer presencia, un acto de presencia que para mí es revictimizador, porque lo que pretendían era asustar al señor Luca, amedrentar de alguna manera y decirle, bueno, no, esta señora no está sola. Y sola no está. La señora tiene todo el apoyo de su expareja, tiene un hijo mayor de edad y, al parecer, mucho respaldo de autoridades dentro de la misma policía. Pero usted hablaba de que habría cierta presión de la Casa de la Mujer sobre... Una vez que se da la audiencia de medidas cautelares y la mandan con la detención preventiva, obviamente ha surgido primero esta presión mediática de sacar que la víctima, se ha hablado de la fiscal, cuando todo ha estado dentro de norma. E incluso creo que se han apersonado el Consejo de la Magistratura, la unidad de transparencia hacia el juez, el doctor Quirós. Pero, obviamente, este proceso está totalmente transparente, entonces se les ha... se ha podido demostrar que todo ha sido claro y, al contrario, debería aplaudirse la celeridad de este proceso y debería ser así en absolutamente todos los casos, ¿no? Muchas gracias, doctora. No sé si tiene algo más ya para terminar esta entrevista. Nada. Solo decir que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de violencia y lo importante es denunciar. Muchas gracias. Gracias.